Uno de los productos más vendidos, un top ventas de Ikea, es el diván cama Brimless. Y aunque es un diván cama que es realmente bueno, porque nos ofrece una cama doble de 160 cm de ancho, es robusto y viene con capacidad de almacenaje, desde mi punto de vista, Ikea tiene otro diván que para mí es más apropiado para pisos pequeños. Estoy hablando del diván Freezedal. Este diván, para empezar, es mucho más ligero que el modelo Brimless, ya que mientras que Freezedal pesa 48 kg con colchones incluidos, el modelo Brimless pesa 86 kg sin colchones, por lo que el Freezedal es mucho más ligero y fácil de mover. Por otro lado, el modelo Freezedal también está fabricado en acero con revestimiento de poliéster en polvo, lo que lo hace prácticamente indestructible y sin apenas desgaste con el paso del tiempo, a diferencia de la madera lacada en blanco del modelo Brimless. Además, este modelo de diván también ofrece una doble cama de 160 cm de anchura. Por otro lado, también tiene un gran respaldo de acero, lo que hace que con algunos cojines de la firma sueca, podemos tener un sofá completo y cómodo, mientras que con el modelo Brimless, si no lo acercamos a una pared, no podemos usarlo como sofá. Sí, es cierto que Freezedal no tiene cajones debajo, pero eso es algo que podemos solucionar añadiendo a nosotros mismos un par de cajones o cajas y listo. Por ello, este modelo de diván es el que te aconsejo estudiar si quieres amueblar un apartamento pequeño con muebles de Ikea, ya que es un perfecto sofá de día y una cómoda y grande cama de noche hecha con materiales de calidad. Las mesas de centro en un apartamento muy pequeño por lo general suelen ser un estorbo, no las suelo recomendar, con una excepción, cuando esa mesa nos va a proporcionar una mesa de comedor y además espacio de almacenaje. En ese caso, sí. Así pues, si no tienes o no quieres instalar una mesa de comedor, la mesa de centro elevable de Ikea Trull Store puede ser un modelo muy interesante. Es cierto que tiene unas medidas muy generosas, pero si tenemos en cuenta que gracias a esta mesa no vamos a poner una mesa de comedor ni algún mueble con almacenaje porque ya lo tiene este modelo, es una muy buena alternativa. Para mí, el único problema que le veo a esta mesa es que su parte elevable es solo para dos personas, pero si para ti no lo es, esta es una mesa que deberías apuntar en tu lista. Uno de los mayores desafíos que nos encontramos a la hora de amueblar un apartamento o un piso muy pequeño es el sofá, ya que este tiene que ser grande porque necesitamos un sofá grande para poder tumbarnos, relajarnos, ver la televisión, etc. Pero tampoco puede ser grande en exceso por si no nos comería todo el terreno. Y en este sentido, Ikea tiene uno de los mejores sofás no solo de su tienda, sino del mercado. Es el sofá modular Yatebu, que es la evolución de la antigua Valentuna. Para empezar, es modular, lo que siempre es perfecto para espacios pequeños, ya que podemos configurarlo como queramos con sus múltiples módulos y configurarlo para cualquier espacio también. Es un sofá que nos permite adaptarlo a varias circunstancias dependiendo de nuestras necesidades diarias, ya que es muy fácil de separar y mover. Además, otro de sus puntos fuertes es que nos ofrece una gran capacidad de almacenaje en todos sus módulos, por lo que, por un lado, tenemos un sofá versátil y fácil de mover, que se adapta a nuestro espacio, y por otro, un gran volumen de almacenaje para tener todo organizado y oculto. Además, está disponible en tres colores, beige, gris y verde. Los dos primeros, especialmente el gris, aunque también el beige, es perfecto porque se adapta a cualquier estilo y estética, además de poder combinar con los muebles que ya tengas. En cuanto a su comodidad, es un sofá realmente cómodo, y con ir a cualquier tienda de Ikea y probarlo, me daréis la razón. Es cierto que no es uno de sus sofás más económicos, pero es un sofá que nos ofrece una gran funcionalidad, y además es un sofá con una muy buena calidad y un muy buen diseño, y eso hay que pagarlo. Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos cuando vamos a mueblar un apartamento o un piso muy pequeño, son las mesas de comedor, aunque estas sean extensibles, porque también hay que sumarle las sillas, y todo eso ocupa un gran volumen de espacio. Y en este sentido, también Ikea tiene dos de las mejores mesas de todo el mercado, y que son sin duda las que te recomiendo si necesitas una mesa de comedor para un apartamento muy pequeño. Por un lado tenemos la mesa en orden, que cuando está cerrada ocupa lo mismo que un pequeño aparador o un recibidor, y que cuando desplegamos sus alas se convierte en una mesa perfecta para cuatro o seis personas si nos apretamos un poco. Esta mesa está fabricada en madera macizada de abedul, lo que nos garantiza un mueble robusto y duradero en el tiempo. Sin embargo, al estar fabricada en este material, es una mesa que sus alas pesan bastante, y no es del todo cómoda por esto el abrir y el cerrar, lo cual debería ser lo más fácil posible, ya que es el punto principal de la mesa. Además, como tiene un peso considerable, las patas de las alas necesitan una tablilla debajo para sostener este peso. Y esta tablilla resulta incómoda cuando nos sentamos a comer, porque nos impide mover los pies con total libertad. Y aquí es donde entra en juego la mesa Cargel, que tiene unas medidas prácticamente iguales, tanto cerrada como abierta, no ocupa apenas espacio, y nos ofrece asiento para cuatro personas, pero está fabricada en acero con revestimiento de poliéster en polvo. Y las alas son un tablero de partículas revestidas de melamina con borde de plástico, que son sumamente ligeras de abrir y cerrar, y al ser tan ligeras, también se ha eliminado la tablilla de abajo de las patas, haciendo que la mesa sea más cómoda de utilizar. Comparando el peso de cada una, vemos que la mesa Norden pesa alrededor de unos 48 kilos, mientras que la Cargel pesa unos 37 kilos. Además, la Cargel viene con una cavidad de tela en la que podemos guardar dos sillas plegables. Para resumir mucho, la mesa Norden está hecha con una madera de muy buena calidad, pesa mucho, es más cara, pero también ofrece una mejor estética. Mientras que la mesa Cargel es una mesa que nos ofrece la misma funcionalidad, que pesa mucho menos, pero sacrifica un poquito su estética. Cuando tenemos un apartamento o un piso muy pequeño o una sala muy pequeña y vienen visitas, también hay que acomodarlas, por supuesto, no las vamos a dejar que se sienten en el suelo, a no ser que quieran. Y para ello necesitamos tener algunos asientos auxiliares, pero claro, estos asientos auxiliares no pueden ser demasiado grandes, porque si no, en nuestro día a día nos comerían todo el terreno. Y en este sentido, también IKEA tiene dos PUFs perfectos para estas ocasiones. Estoy hablando del modelo Tolkning y Gamblehult, Y aquí la decisión final depende de cuánto espacio de almacenaje necesites, ya que los dos se pueden utilizar prácticamente para las mismas cosas. Por un lado, podemos utilizarlos como asientos extra para los invitados. Por otro lado, cuando no tengamos invitados, estos PUFs se pueden convertir en el complemento perfecto para nuestro sofá para estirar las piernas. También los podemos utilizar como mesitas auxiliares y, por supuesto, como espacio de almacenaje, donde sin duda el modelo Tolkning sale ganando ya que tiene una mayor capacidad. Lo único que tienes que tener en cuenta es si necesitas más o menos espacio de almacenaje y el precio de cada uno, ya que hay una diferencia considerable entre uno y otro. La serie Vesta es por la que yo me enamoré de IKEA. No tengo palabras suficientes para describir la versatilidad de este producto, y te lo digo después de años y años trabajando en casa de clientes creando diferentes combinaciones. Es increíble. Y es que debido a su tamaño y su peso y sus múltiples opciones de acoplamiento, podemos crear el mueble que queramos, para el uso que queramos y siempre con una gran capacidad de almacenaje a un precio muy bueno. Otra de las ventajas de la serie Vesta es que sus módulos no solo se conjuntan a lo ancho, sino también en el plano vertical, por lo que son perfectos para aprovechar la vertical de las paredes llenándolas de todo el almacenaje que queramos, sin gastar apenas espacio practicable del suelo. Además, con el paso del tiempo, IKEA ha ido sumando puertas y acabados a esta serie, y a día de hoy podemos tener un mueble sumamente práctico y versátil, con el que podemos jugar, combinar, cambiar y mover todo lo que queramos, con una gran capacidad de almacenaje y con un diseño de lo más exquisito. En lo que se refiere a ganar espacio y sillas, las sillas plegables son las ganadoras, sin ninguna duda, ya que con que tengamos un pequeño hueco podemos guardar 4 o 6 sillas muy fácilmente. Pero también es cierto que estas sillas no terminan de ser todo lo cómodas que quisiéramos, así que si queremos sillas que podamos guardar en un pequeño hueco, que sean cómodas y que tengan un poquito más de estética, tenemos que subir un nivel de sillas y apostar por las apilables. Y la silla que mejor cumple estos dos requisitos de IKEA es la silla Unmoon. Es una silla con una estética ligera y que no recarga los espacios. Por supuesto, es apilable y fácil de guardar. Y en cuanto a su comodidad, esta silla tiene un respaldo y un asiento acolchados, muy cómodos y desenfundables, para poder lavar la funda cuando queramos. Es cierto que si la comparamos con otras sillas apilables de IKEA, la silla Unmoon tiene un precio elevado. Pero si queremos una silla perfecta para espacios pequeños, con un diseño atractivo y además cómoda, eso al final también se paga. En un apartamento o piso pequeño, el espacio vertical se convierte en una de las mejores opciones que tenemos para aprovecharlo. Y aunque hemos visto que con la serie Vesta podemos utilizar las paredes, todo lo que queramos, sí que es cierto que hay que ser un poco realistas y pensar que, por ejemplo, en pasillos muy estrechos, incluso un mueble Vesta en las paredes también resulta incómodo, porque tiene una gran profundidad para un espacio estrecho. Aquí es donde entran en juego los estantes de IKEA que, en un principio, son para cuadros, como el modelo Moslanda Malbach o la última novedad Lindasen, entre otros que tienen. Estos modelos tienen una profundidad de tan solo 12 centímetros, lo que los hace perfectos para espacios estrechos, y no solo para cuadros, sino realmente para almacenaje. Es cierto que no vamos a poder guardar muchas cosas profundas, pero podemos utilizarlos para un sinfín de opciones en prácticamente cualquier estancia, y aprovechar el espacio vertical para almacenar sin saturar el espacio, dejando el suelo libre a un precio muy bueno. Así que si no necesitas guardar mucho, en lugar de poner muebles más pesados y voluminosos, quizá te interese más alguno de estos estantes que son mucho más ligeros e igual de prácticos. Otro producto del catálogo de IKEA que tiene que salir en este vídeo para mueblar pisos pequeños con muebles de IKEA es el carrito Rascock, el cual, gracias a su estética, sirve para múltiples usos. Desde mesilla de noche hasta mesita auxiliar, pasando por carrito para almacenaje de cocina, despacho u oficina, y suma y sigue. Es muy sencillo de transportar y mover allí donde lo necesitemos. Además, tiene un tamaño perfecto para poder ponerlo en espacios muy pequeños y guardar un buen número de objetos. Por otro lado, tiene una estructura muy robusta de acero, por lo que es un mueble complemento para toda la vida. Y ahora, además, IKEA lo ha hecho más versátil al añadir la tabla de cortar de bambú OSMA, la cual se puede poner encima del carrito para utilizarlo como mini isla de cocina o como mesa auxiliar o como queramos. Ya sea que te hayas decidido por el diván Free Sedal que veíamos hace un ratito, o que tengas una cama con espacio de almacenaje debajo, hay que aprovechar ese hueco si tenemos un apartamento o un piso muy pequeño. Y la mejor forma de aprovecharlo es añadiendo unos cajones prácticos debajo. Pero no vale cualquier cosa. Tenemos que comprender, y esto es muy importante, que el espacio de almacenaje solamente es útil cuando es realmente accesible. Si el espacio de almacenaje que hemos creado no es accesible, al final terminamos guardando de todo y no lo volvemos a utilizar porque resulta casi impracticable. Nos da pereza. Por ello, necesitamos, siempre que queramos crear un espacio de almacenaje, elementos de sumamente de fácil acceso. Y en este sentido, no hay nada mejor en Ikea que el cajón Fredbang. Este cajón tiene ruedas, por lo que es sumamente sencillo sacarlo de la cama y acceder a él. Tiene un práctico hueco para guardar mantas, sábanas o lo que queramos, y además dos cajones para seguir almacenando cosas. Y no solo eso, este elemento se convierte en un sencillo gesto, en una práctica mesilla de noche con solo sacarlo de debajo de la cama, por lo que por tan solo 40 euros tenemos un almacenaje útil de fácil acceso que va a aprovechar el hueco de debajo de la cama o diván, y además una mesilla de noche. Como ya vimos en este vídeo, cuando tenemos un apartamento o un piso en el que en la misma estancia se comparten, por ejemplo, la zona de la cama y la zona del sofá, necesitamos separarlos, zonificarlos. Y esto lo podemos hacer de dos formas, visualmente, utilizando colores o utilizando alfombras, o lo podemos hacer físicamente. La mejor opción siempre es físicamente, ya que es la que realmente nos proporciona verdadera intimidad o parcial intimidad. Y en este sentido, IKEA también tiene uno de los mejores productos para ello. Es el sistema El Barley, un sistema modular de soportes que llegan hasta el techo, que se complementa con estantes, cajones, barras y baldas para tener un soporte muy ligero que apenas ocupa espacio, separa los ambientes y nos ofrece una gran capacidad de almacenaje, ya sea para la ropa o para cualquier otro uso que queramos darle. Es infinitamente versátil, por lo que no importa cómo sea tu espacio, puedes encontrar los módulos perfectos que se van a adaptar a la arquitectura de tu piso. Mi consejo es que midas el espacio que tienes y luego te metas en su planificador y aquí configures el sistema que mejor se adapta a tus necesidades. En cuanto a las camas, ya sea para un dormitorio infantil o de adulto individual o una habitación de invitados en un piso muy pequeño, la cama Autaker es de lo mejorcito que tiene IKEA, ya que es una cama tres en uno, con unas dimensiones muy ligeras que no saturan ni recargan el espacio. Este mueble se convierte en una cama sencilla para una persona, también en una cama doble y cuando queramos, también en un sofá. Es una cama que se adapta prácticamente a cualquier momento del día y ocasión. Está fabricada con madera maciza de pino, por lo que es robusto pero ligero, por lo que también es muy fácil de mover, quitar o poner para facilitar su uso. Aunque ya hemos visto antes dos mesas para comedor, que son las que más te recomiendo del catálogo de IKEA para pisos pequeños, también IKEA tiene otra mesa que tiene que salir en este vídeo porque es realmente práctica, es la mesa Norberg. Esta mesa ocupa muy pero que muy poco espacio en la pared, dejando el suelo completamente libre, ofreciéndonos un práctico y cómodo espacio para comer y además para guardar objetos. Como te puedes imaginar, no solo sirve para utilizarla como mesa de comedor, también la podemos utilizar como zona de trabajo, como zona de escritorio o para lo que realmente queramos. Es cierto que no es la mesa más cómoda, ya que el sobre mide tan solo 36 centímetros de ancho por 64 de largo. Pero si no tienes espacio para instalar las mesas que hemos visto antes y quieres comer en una mesa, esta mesa es perfecta porque ocupa el mínimo espacio. Está diseñada para los espacios más reducidos. No puedo hacer un vídeo sobre cómo amueblar un apartamento o un piso pequeño con muebles de IKEA sin mencionar a uno de sus iconos más vendidos, las estanterías Billy. Estas estanterías están pensadas para aprovechar el espacio vertical, lo cual ya sabemos que es el activo más valioso que tenemos en una casa pequeña. No solo eso, también están pensadas para no ocupar mucho espacio horizontal, ya que están disponibles desde tan solo 28 centímetros de profundidad y vienen con una muesca en su parte inferior para que salvemos el rodapié, por lo que se pueden pegar a la pared completamente sin gastar un centímetro de más y se adapta a los espacios pequeños más exigentes. A todo esto hay que sumarle su precio, uno de los más económicos que tiene la firma si elegimos las opciones más sencillas. Por otro lado, si nos cansamos de la estética sencilla y queremos algo más maduro y elegante en el futuro, podemos añadirle puertas, iluminación y más para darle ese toque de estilo que estamos buscando. Además de elegir los muebles correctos de Ikea cuando vamos a amueblar un apartamento o un piso pequeño, también tenemos que saber cómo sacarle el máximo provecho decorativo a esos muebles, para que nuestra casa, por muy pequeña que sea, luzca realmente preciosa. Y eso te lo cuento todo en este vídeo que puedes ver aquí. Gracias por estar ahí chicos, de corazón. Nos vemos en los próximos vídeos y hablamos en los comentarios, como siempre. Y si este vídeo os ha gustado o creéis que a algún amigo o familiar le puede interesar, pues compartidlo. ¡Dale!